Esto es... Viajando por el Fútbol con la conducción de Cebo Ceballos Bienvenidos a un nuevo programa de Viajando por el Fútbol recordá que acá en Youtube no podemos pasar goles por una cuestión de derechos pero te dejo el link te vas a la otra plataforma te ves todos los goles, de los cuartos de final los cuatro partidos, hubo uno que se definió por penales tenés absolutamente toda la definición por penales y te ves todos los partidos los golazos, habrá habido sorpresas o no te vas a enterar, tuvimos el Camerún frente a la República Democrática del Congo también jugó el último campeón Marruecos bueno, te vas a enterar un poquito de cómo se fueron dando esos partidos volvés a Youtube, te dejo allá en esa plataforma el link y ahí me dejan los comentarios de lo que te pareció ese video de lo que te pareció también cada uno de los goles y quiénes para vos van a ser los dos finalistas de esta edición de la Chan 2020 acordate de suscribirte, de darle like para no perderte nada absolutamente nada acá en Viajando por el Fútbol así que dale andá de otra plataforma te ves todos los goles de los cuartos de final de la Chan 2020 que se está disputando en Camerún después volvés y me dejas tu comentario más que nunca entonces seguí prendido ¿a qué? a esto a Viajando por el Fútbol Esto es Viajando por el Fútbol con la conducción de Ciro Ceballos